¿Merece la pena comprar Rise of the Ronin? ¿Qué es lo que hace un samurái cuando se queda sin amo? Puede errar como un desgraciado esperando que llegue su hora o embarcarse en un pedazo de viaje en busca de sangre y venganza para redimirse. Saliendo el 22 de este mes y coincidiendo con el Colosal Dragons Dogma 2 se estrena el exclusivo de PS5 Rise of the Ronin a un precio de $79,99 y con una edición deluxe de $89,99 que te da pues 4 armas y te desbloquea antes otra arma y una armadura. Sinceramente por 10 pavos más paso. Total, viviremos en 1863, época de guerra, cambios, modernización y mucha confusión. Siendo el primer título de mundo abierto de la compañía bebe algo de Ghost of Tsushima, en términos de diseño lógicamente. Eso sí, lo que ha hecho grande al estudio, su seña de identidad estará bien presente. La complejidad de los combates y la exigencia no se dejará de lado pese al modo fácil para que los mancos de mierda no lloren. En otras palabras, tendremos mecánicas Souls-like, antes vistas en títulos como los Nioh o Hulong Fallen Dynasty. Títulos que recomiendo encarecidamente. Lógicamente el combate es uno de los grandes apartados del juego. Usaremos tanto armas de corta distancia como de larga con las armas de pólvora. El mundo abierto lo podremos recorrer a pie, a caballo o incluso con rudimentarios voladores. También contaremos con un gancho para explorar zonas más urbanas, como Yokohama, Kyoto o Edo. Aunque habrán zonas mucho más salvajes y hostiles, lógicamente. En este caso el personaje al igual que en Nioh 1 es predeterminado, es decir, no podremos crear a nuestro propio PJ a nuestro gusto. Una cosa interesante es que nuestras decisiones serán fundamentales para la historia, variando según nuestra opinión. Para acabar, ¿merece la pena comprar Rise of the Ronin? Hombre, pues por supuesto, joder. Pese a ser un Souls-like, ya han comentado que no va a ser demasiado exigente con el jugador, de manera que si es lo que te echaba para atrás, pues tranquilo. Tranquilo que podrás jugarlo sin llorar demasiado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha molado, puedes dejarte un buen like. Y si te ha molado mucho, pues una suscripción la verdad es que estaría de puta madre, a la par de que me harías muy feliz. Y como no, un saludo de tu amigo vecino Yermense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, caracola. Patapom, manegger. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? PlayStation. Atenda.